Un ratito dice, un ratito, que vendas cien cajas y te doy dice Chato Torres el popular un ratito Chato Torres ya son las tres Pepadrino, no te pases El popular un ratito Un ratito dice Algún día te daré dice Claro, sí Estoy siendo Chato Robert, no Chaca Robert, Chato Robert Chato Torres, el baño está arriba por su casa Capone Santamari Yolifix Mándame Capone Una mañana me voy a cantar Feliz y contento por volver a verte Una mañana me voy a cantar Feliz y contento por volver a verte Tú serás para mí porque siempre yo te quedé Porque yo te encontré el amor que yo siempre te quedé Tú serás para mí porque siempre yo te quedé Porque yo te encontré el amor que yo siempre te quedé Feliz y contento por volver a verte Yolifix 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 Una mañana me voy a cantar Una mañana me voy a cantar Yolifix 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 Porque a ti encontré el amor que yo siempre amé Gustavito Gustavito y su compadre cigarrito Tú serás para mí porque siempre yo te querré Porque a ti encontré el amor que yo soy Tú serás para mí porque siempre yo te sobré Porque a ti encontré el amor que yo siempre amé Tranquilo, soñador Se me suspirió Se me suspirió Ramone, ya vienen perdidos Ya vienen perdidos Ramone Lucho 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 Ya me pone Tu cariño Vamos acá Con el mito Gracias Quiero estar con el conado Dime Lucho Ya Vamos con los sueños Por ahí están los amigos Que no dicen perdidos Lucho